Hola que tal amigos, como están? Espero que estén super super bien ahí en casita Pues el día de hoy les traigo otro nuevo video, es una video reacción de un youtuber Al parecer es de Chiapas, Chapaneco, pero está allá en Canadá Hizo su vida en Canadá, se casó con una canadiense, tuvieron hijos canadiencitos Y bueno, es otra historia, no? Ok, el día de hoy traigo una video reacción de algo super interesante Algo que yo pienso, desde mi punto de vista, que es algo que debemos tomar en cuenta Para poder ayudar a personas, no? El video trata de lo que son los influencers, los parásitos de influencers se puede decir A quien le damos de comer cuando vemos un video, cuando le damos like, cuando compartimos Todas esas cosas, todos los videos en Youtube, por si, bueno, quiero pensar que ya todos lo saben Pero, por si alguien que no lo sepa, todos esos videos que vemos en Youtube Haz de cuenta que al abrir el video y ver un cierto minuto, ciertas horas de reproducción Le estamos dando de comer al dueño del video, al dueño de ese canal Más que nada, no? Entonces, es algo que ustedes deben tomar en cuenta Y también el video usted va a tratar sobre un poquito de Marquitos Toys que ustedes ya conocen Pero bueno, vamos a ver la video reacción y que comience el video Ellos no tienen ninguna responsabilidad de cumplir mis expectativas Y yo no tengo nada que estar haciendo hablando de ellos Los menciono solo porque este fue el tema que ustedes escogieron Pero ahora viene al tema, y es muy importante ¿Por qué los hicimos famosos? Si ustedes revisan los eventos de Youtube patrocinados en América Latina En todos están ellos, lo cual los convierte en figuras públicas muy relevantes Veamos a este grupo de niños mexicanos Ganadores del concurso internacional de cálculo mental ¿Alguna vez escuchaste sus nombres? No, son anónimos Estos otros, ocho medallas en la olimpiada de matemáticas También anónimos Y ellos, los que ganaron el torneo mundial de robótica Ganaron el tercer lugar, el segundo lugar y el primero en diferentes categorías Si ellos quieren viajar, se lo tienen que pagar ellos Porque no tienen millones de seguidores que los admiran y siguen sus pasos De hecho, vi en sus redes y uno de estos jóvenes tiene 90 seguidores 90 Comparen con el joven González Casi dos millones Y la señorita Hoffman Va para siete millones De entre miles de mexicanos Ellos son a quienes elegimos como los más influenciales Ignoramos a ellos Que ganaron cuatro medallas en la olimpiada de matemáticas O a los que ganaron la olimpiada de química O los que crearon este algoritmo que elimina el sargazo Tienen 23 likes 23 Esta, por ejemplo, tiene 348 mil Y así, jóvenes y niños mexicanos son ignorados Para darle toda la atención a los llamados influencers Quiero ser parte del cambio Por lo que ofrezco esta, mi humilde plataforma Para que al menos una vez Veas sus rostros y te enteres de sus logros Campeonatos de matemáticas, ciencia Y estos niños que descalzos ganaron el torneo internacional de básquetbol Y sabes que hay muchísimas marcas de tenis deportivos Y patrocinadores Y patrocinadores Que les encantaría mandar muchos tenis gratis Pero no a estos niños Pero no a estos niños, claro que no Ellos no tienen admiradores Se lo mandan a alguno de ellos Porque así lo elegimos nosotros Lamentablemente, mi gente Esta es la cuestión Uno elige normalmente Gente parásita Para que prácticamente represente Lo que es a México A los mexicanos A lo que voy con esto Es de que las empresas grandes Como les dijo él Les administra Les patrocina tenis Depende de los seguidores No del logro que tengas Ni de la criatura Ni del cuerpo Ni del humano Es los seguidores que tengan Para que? Para darle más patrocinio Y darle más fama A su marca de zapato De tenis De X cosas Que es lo que hacemos nosotros De que cuando nos suscribimos A un canal De uno de estos parásitos Porque no se parece de otra forma Que es lo que pasa De que le estamos dando fama Le estamos dando dinero Le estamos dando una vida de lujos Entonces este Ahí es en donde entra La temática de Marquito Estoy Que vamos a ver más adelante Sobre un video de él Para mí Para mí Él si se Si se Como se puede decir Si se merece los seguidores Porque él No todo se lo queda Él solo Él ayuda Ayuda a gente pobre Y yo lo han visto ustedes En otros videos Y bueno Lo que hacemos Con suscribirnos A influencers A todas esas cosas De que van a viajar Que el día de hoy Le metí un turbo A mi carro Fíjense Fíjense como son la cuestión Que hasta a veces Hasta Hasta lo presumen Es así como de Este Me llevé Mi Ferrari Al autódromo Este Le metí Turbo A mi Audi R8 Le metí esto A mi A mi A mi Si dicen Que son Que son canales De familia Que son Gracias a ustedes Este Esas personas Han llegado hasta allí ¿Por qué nunca Les han regalado nada? ¿Por qué nunca Dices Bueno Vamos Voy a rifar esto Con mis seguidores Con mis suscriptores Porque somos un canal Nunca lo hacen En cambio El marquito estoy El si lo hace Vamos a continuar con el video Ser un influencer Es un privilegio Enorme Es un estilo de vida Que unos 100 años atrás Estaba reservado Para la realeza Te da ingreso Solo por compartirle A las personas Algún aspecto De tu vida O tu opinión Yo no sé Cuánto ganan ellos No sé A qué tarif Esté su monetización Esta señorita Por ejemplo Con el propósito De informarme Para hacer este video Vi 30 segundos De uno de sus videos Y noté Que cada una De tres palabras Es una vulgaridad YouTube No monetiza Bien las palabras obscenas Y esta señorita Al hacer sus videos Tiene un uso excesivo De palabras obscenas No sé Cómo esté Su monetización Pero tiene que tener Al menos algo No creo Que suba videos Solo como servicio A la comunidad Y no solamente Estas dos personas Que surgieron A la vista Pública Últimamente Piensen en todas Las personas A las que les hemos Dado poder e influencia Y en verdad Reflexionen Si son un buen ejemplo Nos representan Dignamente O si son un modelo A seguir Al convertir A alguien En influencer Les estamos dando Una vida cómoda Un ingreso Constante Y lo más principal Nos representan En el mundo Porque pueden Viajar Los estamos enviando Como nuestros embajadores Ser un influencer Del país que sea Te da el poder De representar A toda la nación De la que viniste Y no es que yo Esté celoso De que hay Yo no vivo De YouTube Yo aún tengo Que salir a trabajar Lo que me molesta Es que no le damos Ese privilegio A las personas Que si se lo merecen Porque no le damos Ese estatus De embajador De nuestro país De nuestra cultura Y de nuestra civilización A alguno de ellos No tienen que salir Al mundo A competir Y a mostrar su intelecto Y les deje Un sabor de boca De decir Esos mexicanos Todos son inteligentes No Que vaya por pura Diversión A disfrutar Pero que sea alguien Que se lo merezca más Viajar por el mundo Es el sueño de muchos Y al alcance De muy pocos ¿Por qué no mandamos a ellos? En lugar de mandarla A ella Y al decir Mandarla Es porque nosotros Los estamos mandando Tú al consumir Sus videos Los estás financiando Prácticamente Estás viajando gratis Te ganas la vida Viajando Te pagan Por escoger El país que quieras La ciudad que quieras Y vas Y grabas un video Y así te ganas la vida ¿Por qué estamos Mandando al más idiota? Cuando le damos A alguien el apoyo De salir a representarlos Tenemos que escoger Al mejor Al que se lo merezca más Al que ha dado Más por su país Y no todo lo contrario Solo háganse la pregunta ¿Quién merece Viajar por el mundo? ¿Ellos O él? Para que este joven Fuera a Alemania A dejarnos en ridículo A todos Tú pagaste Por ese boleto Tú que viste Sus videos Aunque no lo compartas No le des like No comentes Aunque no seas su fan Solo haber visto Su video Es esa visita La alimentación Más poderosa Que le puedes dar A alguien en redes sociales ¿Quieres hacer A alguien poderoso Con relevancia? Ve su video Ya para resumirles Mi opinión Lo que estos dos jóvenes Hagan o dejen de hacer No es de mi incumbencia De ser encontrados culpables Espero la ley se aplique Y de ser encontrados inocentes Espero sean absueltos De todo cargo Y su reputación Reivindicada Pero dejando todo eso atrás Los exhorto A escoger con sabiduría A quienes le damos El privilegio De viajar por el mundo gratis Pues si mi gente Entonces ustedes Piense Imagínense A quien le dan Las suscripciones A quien le dan Esto A quien le dan Lo otro ¿No? Porque todo eso Conlleva A que le damos Le estamos dando Una vida de lujo A influencers Que no hacen nada Por nuestro México México tiene mucha Tiene así De gente Muy pobre De bajos recursos Que se están muriendo De hambre Cuando ellos Lo que uno hace En ayudarlos A ellos Se puede decir Con la suscripción Con las horas de reproducción Esto y lo otro Es darle dinero Pero nunca hace nada Por ayudar A nuestros Patriotas Nuestros mexicanos Nuestros paisanos Nunca hacen nada Entonces Yo igual Los exhorto Mi gente A que veamos Más a detalle Este tema Porque uno Entre más ve Cosas de De esos De que mira Me fui a viajar Por el mundo Como me fue Mira Me compré Un Lamborghini Del año Este Mira Tengo mi Audi M4 Tanto cosas De esas Que me compré Un Jeep Y este Y le metí esto Entonces Es mentira Es mentira Que digan Mi gente Esto Esto lo tengo Gracias a ustedes Que esto Lo voy a compartir Con ustedes Que es del canal Es mentira Mi gente Eso es para ellos Únicamente No es para ustedes Como seguidores O sea Es lógico Ellos nunca han dado nada Ahora vamos a ver El buen marquito Estoy El comentario Que hizo Y realmente Tiene toda Toda la razón Y ahí lo dejo A su criterio Este El comentario Que hizo Es de que El pastel Se debe repartir En partes No en partes iguales Porque el que hace La labor Le toca la mayor parte Como dicen por ahí Pero el tiró La perada Hacia el aire Invitando A los youtubers Que hicieran lo mismo Ayudar A personas De bajos recursos El cual Hay unos Que les quedó El saco Y solamente así Se pusieron Que yo di esto Yo di lo otro Vamos a apoyar A la familia Que no tenía hogar Que no sé qué Para que ustedes Dijieran No pues sí También ayuda Pero nunca He hecho nada En su vida Vamos a verlo Pero el pastel se reparte El pastel no es uno solo ¿A qué voy? Yo reparto el dinero Para todos Pues para todos Para todos ustedes Y para otra gente Y para otra gente Miren Ahorita lo que yo estoy haciendo Con mis ingresos De YouTube Y de Recorras Y de lo que yo chame Es ¿Qué es? Para ayudar a la gente Estamos ayudando Hospital pediátrico Y también Seguro grande Seguro grande Con los médicos Día a día Diario Que chingón Compré un carro Y de casi Tenle like Y compártanla No, no, no Nada de eso Antes que nada Quería decirles Que si ustedes Quieren ganarse Este coche De casi un millón De pesos Que vamos a empezar A modificar Venir a mi página www.alfredoblz.com Donde pueden comprar Gorras Camisetas Como esta Cintos Fundas Llaveros Termos Muchísimas cosas Y por cada 100 pesos De compra Se lo van a poder ganar Van a tener una oportunidad Entonces Corran a la página Nada, nada de eso En el siguiente video Te voy a explicar eso Pero ya Si no me entendieron O algo El partero El partero El partero El partero Cuando la toma Algo Ando del helado Ando del helado Me siento muy bien Desde ayer Comía algo Que no me cayó bien El pastel se reparte El pastel se reparte Para toda la bola De personas Y de gente Que genere dinero Gracias Gracias A otras personas Como Yo que soy Youtuber Y para todas Sus colegas Youtuber No se pasen De verga Se lo digo Un buen rollo Déjense De acusar A sus seguidores Un buen rollo Ya generamos Con los videos De Youtube Que hay que repartirle A la gente Y hay que darles Algo Y hay que aportar Algo No todos somos Iguales Pero yo solo Les digo eso Yo compre El Camaro Este Y el apoyo Ahí con Niños Enfermitos Y personas En el siguiente video Les digo Como te vas a ganar El carro Y les muestro Más detalladamente El Camaro Amarillo Que puede ser De ustedes Así que Aquí andamos A la orden Y para sumar Pasamos En el próximo video Bueno mi gente Bueno mi gente Pues entonces Aquí están los dos videos En la pequeña video reacción Que yo quería que ustedes miraran Aquí dejo el link De estos dos canales De Diego Saúl Y de Marquito Estoy Está por el más que lo deje Porque ustedes ya lo conocen Prácticamente Ya saben Quien es Marquito Estoy Aclarando con este video Este video Es únicamente Una video reacción No lo hice con el fan De ofender a nadie Nada que ver Ahorita me encuentro yo aquí Tranquilo Relax En mi camioneta Porque estoy aquí Porque Allá en casa Tengo familia Tengo visita Y pues bueno Por el grito de los niños Por esto y lo otro No pude grabar adentro Por eso me vine A grabar aquí En la terrible Y poderosa Nitro Que próximamente Vamos a tener también Unos cambios para ella Vamos a empezar A meterle cosas Y este Bueno en fin No quiero adelantarme Entonces aquí les dejo El video Sus canales De ellos dos Por favor Díganme Ahí en la En la cajita de comentarios Que opinan sobre esto Está bien Que los influencers Los que representan A México Anden paseándose Por el mundo Cuando tenemos Mucha variedad De gente pobre Aquí en En nuestro México Y este Y pues prácticamente Mi opinión Humilde opinión Nada más Este Yo pienso que está mal Que en vez de gastar Muchas cosas Bueno es su dinero Son sus cosas Pero también Deben de ver La manera de ayudar A A gente pobre Al menos de ahí De sus alrededores Y todo eso Este Que estén bien mi gente Cuídense mucho Ahí en casita Dios me los bendiga Y bueno Me despido Entonces Piense muy bien Denle repasos A estos videos Y más que nada Lo que dice Diego Saúl Tiene toda la razón Toda la razón Y toda esa gente Huevona Que le estamos dando Una vida de lujo Prácticamente Ustedes sabrán Cuídense mucho Dios me los bendiga Y como digo siempre Chao Macao Soy Valdonino De los veteranos